Era una vez cinco gigantes que comían mucho tomate, que les gustaba tirarse al sol y revolcarse en un césped, porque les gustaba notar el fresco del césped. Y llegó su abuela, le cogió de las orejas a los cinco gigantes, se los llevó para casa y a cenar. Y de repente, pues, cogió la abuela y los echó al caldero para comérselos. Cuando tocó por la puerta su padre, les vio la cacerola y los sacaron a sus hijos y salieron. Pues mandaron a la abuela y huyeron felices y ya está.